¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en nuestras instalaciones aquí ubicadas en la avenida Las Torres, Supermanzana 501 y tengo el gusto y placer que me acompañe Flor Tapia Flor Tapia, servidora, muchísimas gracias Mucho gusto Y Raimundo Zulub, gestor de la asociación civil Opusman En los últimos días, vaya en los últimos meses prácticamente ha habido un aquelarra entre autoridades Asociación por la Ley de Bienestar Animal Ayer la directora de Opusman Opusman, asistió a la fiscalía a poder una demanda ¿Nos platica un poco de ello? Sí, de hecho mira se presenta una demanda que ya les mandamos a ustedes Las imágenes para que la puedan difundir Y esta demanda va en contra de Pablo Hermoso De Mendoza Cantón Diego Silvetti del Bosque Jorge Ávila Garibay Y Jaime Venezuela Tamaris Sí, esto por la responsabilidad en la Comisión de Delitos contra el Medio Ambiente Y la Fauna, misma que queda registrada en la carpeta de investigación Entonces, bueno, esto reforzando las acciones que venimos haciendo conjuntamente con la denuncia Junto al incidente que se presenta en contra de la Presidenta Municipal Mara de Lezama En contra de Jorge Aguilar Osorio, Secretario del Ayuntamiento En contra de los directores de Fiscalización y Protección Civil Por la violación al Estado de Derecho Por la violación a la Ley de Amparo Y por la violación a la Ley Estatal Vigente de Protección del Bienestar Animal Donde se prohíben las corridas de toros, las peleas de gallos e incluso de caldecites Y aquí en la corrida hubo de toros Recapitando un poco, nos puedes hacer un poco de historia ¿Qué fue lo que pasó el pasado diciembre? Mira, el 20 de diciembre, nosotros a las 11.30 de la mañana Se entrega oficialía de partes los dos amparos que concede el juez federal octavo Al municipio, se le hace saber al maestro Jorge Aguilar Osorio Y a su vez a todos para la notificación de la ley de amparo En la que se prohibía, más bien se daba a conocer que la cancelación de la corrida De toros Posteriormente a la una de la tarde nosotros damos una conferencia de prensa Donde llegan todos los medios y se hace el saber público Que pues no debía de haber las corridas Porque un juez federal negaba ese permiso O daba la instrucción de que no ocurriera dicho evento Seis de la tarde pasamos a las instalaciones de la Plaza de Toros Y vemos que están permitiendo la entrada de toros Y entonces la comunicación en ese entonces con Jorge Aguilar La presidenta municipal se hace Se hace y se le pide una explicación que es lo que está pasando Y ellos dicen, ahorita vamos y clausuramos Esa clausura no se dio Esa clausura fue simulada Esa clausura la hicieron de una manera Pues jugando con el Estado de Derecho Porque ya no es que si te parece Si me gusta Si creo o no creo Ancestral prehispánico No, 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 no Es la violación del Estado de Derecho La violación de una indicación de un juez federal Y sobre todo algo muy, muy, muy importante El derecho del niño El derecho superior del niño Que fue una de las cosas que se tomaron en cuenta Para la obtención de estos amparos México ha tratado, tiene tratados internacionales Su constitución, el artículo 4 Las leyes federales Entonces hay jurisprudencias O sea que teníamos sustentado y motivado El por qué no se debía de llevar a cabo esa corrida Y más sin embargo El adulto compraba el boleto Y el niño se podía entrar O sea que realmente motivado y sustentado Lo que el juez indicó Pues se lo pasaron por el arco de triunfo Una pantomima del ayuntamiento Porque previo a eso Se habían dicho No se va a llevar a cabo No se va a llevar a cabo Y a la hora Sorpresa Mira, es muy lastimoso Cuando tú crees en una autoridad Finalmente Nosotros lo hemos mencionado mucho Hemos venido trabajando muy de la mano Y muy a gusto Con la dirección de esta animal Que dirige el licenciado Gabriel Ceballos Y bueno, es un trabajo que se tiene que reconocer Entonces cuando finalmente El lunes Previo a la Viernes fue la Correa del viernes 20 El lunes Empiezan a hacer declaraciones ellos En donde Pues aparentemente había una firmeza Por parte de la presidenta Yo estuve en comunicación Personal Con 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 Aguilar Sí Para saber cuál iba a ser la postura De ellos Entonces ellos se desvivieron Diciendo que no Les negaron el permiso A los taurinos Y bueno Finalmente Este Nosotros tan confiados Estábamos ¿No? Aquí no ha habido un dolor Porque lo han querido Aterrizar a un tema personal Y a lo que se está demandando Es de la figura institucional ¿Sí? Nosotros no 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 Somos gente muy madura Y estamos muy por encima De situaciones personales Con cualquier En cualquier circunstancia Entonces Tan estábamos confiados De que esto iba a ser Que Digo Obviamente Previendo Con Con el equipo legal Que tenemos Que es muy fuerte ¿No? Se meten ocho amparos Y se ganan dos ¿No? Entonces Pues nosotros presentamos La conferencia Con los amparos Porque estábamos Muy gustosos De poderle darle Herramientas Al ayuntamiento Para que además De las declaraciones Que ellos habían hecho Porque además Nosotros estuvimos Con ellos En todo el proceso De la denuncia Porque no había habido Denuncias en el ayuntamiento Por parte de ningún Civil Ni por parte de ninguna Asociación Para la Prohibición de la corrida Entonces Desde el lunes Nosotros presentamos La documentación Pidiendo al ayuntamiento Se le dieron Todos los fundamentos Legales Porque Este Calecian también De ellos ¿No? Entonces En la rueda de prensa Nosotros dijimos Que agradecíamos ¿No? El interés Y ante todo Que se hiciera valer Del estado de derecho Por parte de la presidenta La situación es que Bueno Pues Simulación Y más que nada Mira A nosotros Como asociación Pues nosotros Tenemos los elementos Legales Para Este Dar esta 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 Este Representación A los animales ¿No? Este Lo terrible Es que la gente Si Se ha volcado En redes Porque la indignación Ha sido Espectacular Por toda la gente Que se ha visto Abusada En su En su confianza En una ciudad Que está Desecha ¿No? Donde nos siguen Grabando impuestos Donde se siguen Haciendo una serie De veras De incoherencias ¿No? Entonces Pues la situación De los animales Es una situación Muy importante ¿No? Yo comprendo Que Y lo hemos mencionado Muchísimas veces En un estado Y una ciudad Donde se han abandonado En un país Donde se han abandonado Tantas cosas Todo resulta ser Prioritario ¿Sí? Pero finalmente También esto lo es Entonces Es un desencanto Para la población Y esto está visto En las redes ¿No? La gente está Muy indignada Muy enojada Muy sentida Porque además Tuvimos que ver Cómo sacaban A los tres toros Hubo gente Que en afán De veras De retarnos A nosotros Les escupían A los animales Todavía Este Moribundos ¿No? Entonces Yo creo que Por parte De esta gente Que organiza Estos eventos ¿No? Ellos hablan De tradiciones Y demás Sergio Y la realidad Es que es una mentira Han estado Utilizando Las comunidades Mayas Porque nosotros Hemos estado allí Y hemos platicado Con los verdaderos Dignatarios Mayas ¿No? Con los que les pagaron Para que se hicieran Pasar por dignatarios Mayas ¿Sí? O las que han amenazado Para que hagan Y digan Y nos han dicho eso Que han ido Ávila Y Valenzuela A amenazarlos A amedrentarlos Y a decirles Que les íbamos A quitar Sus caballos Que les íbamos A quitar Sus reces Que no iban A poder comer Carne O sea Ese tipo De nivel ¿No? Este Cuando no fueron A ofrecer Recursos Este Económicos Entonces Nosotros hemos mencionado Que en estas comunidades Que han sido abandonadas Completamente Por las autoridades Nosotros les podíamos Llevar servicios Desde médicos Servicios De pavimentación Y servicios De educación Porque lo único Que se tiene que hacer Es poner a trabajar A los diputados Eso es lo único Pongan a gestionar No es magia Porque nos decían Bueno, pero ¿cómo? Gestionando ¿Sí? Y obviamente Bueno, pues con la maravilla De tener Una asociación Que además tiene Esta enorme Posibilidad De tener Un equipo Jurídico Tan fuerte Bueno, pues se pueden hacer ¿No? Simulación totalmente Burlo a la ciudadanía Totalmente El capricho La falta De experiencia Política Se ha visto En las declaraciones Se ha visto Cada día De esta administración Se ha visto ¿Sí? Y ya no se pueden Cubrir las cosas Afortunado Desafortunadamente Las cosas se ventilan Ya en redes Y a la gente Es muy difícil Engañar Claro, claro Ayer se ponen La denuncia Entre estos cuatro personajes Y aquí resulta Responsable Que sigue Mira De ser De resultar Se va a la procuraduría La FGR Y entonces Ahí ya se van a afincar Ya el juez Va a dictaminar Dependiendo De la gravedad De todo eso Y cómo se sustente Cómo está sustentada Esta demanda Las consecuencias Sí, mira Creemos en el Estado De Derecho Mira El Presidente De la República Dice que nadie Por encima De la ley Y nosotros Creemos que esto Se va a aplicar Nosotros estamos Muy confiados Que esto Va a llegar A buen fin Y va a sentar Un buen precedente En el Estado De Quintalabó Cancún En el cuidado De bienestar De mal Y sobre todo Que las personas Que encabecen Los gobiernos Que sean Sepan que Si ya se les puede Tocar Que ya 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 El que no El mal desempeñar Un trabajo Sepan que van a tener Consecuencias Ya no es Vuelvo a repetir Ya no es Lo que yo diga Lo que parezca Afortunadamente Tenemos nuestra Constitución Política Mexicana Hay herramientas Muy Muy fuertes Que estamos Ocupando El octavo Del derecho De petición Del cuidado Al medio ambiente Hay cosas Que nosotros Vamos a ocupar Que ya no van a poder Decidir Ni interpretar Es que yo pienso No, no, no Se van a aplicar A rajatabla Como es Esto nos dijera Flor Esto no son huevos Al gusto Aquí la ley Es la ley Y lo sentimos mucho Entre comillas Lo sentimos mucho Porque nosotros Si vamos a pedirle Que nuestros regidores Que nuestros diputados Que nuestros diputados Federal Y senadores Hagan el trabajo Y estén con la gente Que representa A estos movimientos Y nos los han pedido Cuando el gobernador Tomó El encargo Hace tres años La presidenta Dijo que la sociedad Civil Nos acercamos A ellos Yo creo Que deben sentirse Muy afortunados De contar Con gente Muy capaz Que De decir No, pues yo Gobierno a ciudadanos Capaces Culturalmente Que tienen el conocimiento Que saben Fundamentar Que saben sustentar Entonces Apoyándonos De lo que ellos Nos pidieron Lo que nosotros Estamos haciendo Nada más No, no estamos Haciendo demás Ni usurpando Funciones No Lo que nos dicta La ley Hasta donde nos Permita la ley Hasta ahí Vamos Mara Lezama ¿Podría convertirse En la cuarta Presidenta Municipal En inhabilitación Política? Si, ella estaría Enfrentando De así Considerarlo El juez De encontrar Los elementos Necesarios Se tornaría Esto A la Fiscalía General De la República Donde ella Estaría Enfrentando La inhabilitación Del cargo Inmediato La inhabilitación Además De tres a nueve Años Para ocupar Puestos políticos Y de tres a nueve Años Incluso de cárcel De así Considerarlo El juez Aquí lo que es Importante Recalcar Es que Por un lado Bueno Nosotros Como asociación Estamos sentando Un precedente Porque No ha faltado El comentario De que Políticamente Se está Con alguien Nosotros Como asociación Civil Y como ciudadanos Si, necesitamos Trabajar Con las autoridades Porque esa es Su obligación Si, esto es bien Importante Mencionarlo Cualquier ciudadano Tiene el derecho Si, de acercarse A cualquier funcionario Desde los regidores Hasta los senadores Para exigir Y presentar Sus inquietudes Por otro lado Mencionar también Que en el tema De la denuncia Que existió ayer En contra de estos toreros Y de los empresarios No ha habido Por lo menos Que nosotros Sepamos Que pertenecemos Además A la red nacional Antitaurina A Movimiento A Movimiento Conciencia A nivel nacional No ha habido Un Pues un precedente Como este Que se demande A toreros Por maltrato animal Entonces Pues nuevamente Estamos nosotros Pues abordando temas ¿No? Que se han dejado Abandonados Por otro lado Este Pues el La situación legal Pues esa La confianza Que tú preguntabas Que tenemos En el juez Sí totalmente Realmente Los jueces Del distrito Creo que hasta ahora Siempre han respondido A las A las demandas Este juez En particular Ha sido muy firme Desde que Dio los Los dos Otorgó Las dos Suspensiones Sí Realmente te das cuenta Del interés Y la firmeza Para hacer valer El estado de derecho Porque aquí Lo que también te digo Es importante recalcar Es que El ayuntamiento Viola las tres leyes La ley de amparo Sí La ley municipal De bienestar animal Incluso el reglamento Porque si bien el reglamento Mañosamente Le quitan las corridas De toros Y las peleas De gallos Lo contempla La ley estatal Y trajeron Calezas Trajeron calezas Para trabajar En el espectáculo Lo que Raimundo Aquí menciona Es muy cierto La violación De los derechos Infantiles México Firmó la 78 Un tratado Internacional Donde se Abordaba precisamente La protección Y bienestar De los animales Y se ha venido Violando desde el 78 Cada administración Un tratado internacional Tiene la misma jerarquía Que la constitución Mexicana Entonces Estamos hablando De temas serios En una situación Pues donde desafortunadamente Volvamos a insistir Nosotros estamos Haciendo un llamado Realmente a los representantes En el Congreso Tanto a nivel federal Como local Y a nuestros senadores Porque necesitamos El respaldo De ellos Para fijar una postura En cuanto al trabajo Que estamos haciendo Entonces esto no quiere decir De ninguna forma Que porque Haya algún Funcionario Que se sume A esta causa Nosotros pertenezcamos A X o Y partido Las filiaciones Políticas O ideas políticas Nosotros no las pasamos Al papel Pero si necesitamos Nosotros trabajar Con congresistas Con senadores Porque este es un tema Que nosotros pretendemos Que la asociación Siga creciendo Y que sea un tema Que permee Todo el resto De la república Pues mira Más que nada Hacer el llamado A nuestros representantes De todos los niveles A que se suben En esta causa Creemos que tenemos Los fundamentos Para que ellos Y nosotros Hagan un buen papel Y decirle a toda la gente Que pues Que confíe Que nosotros No estamos No somos De ningún partido Político No nos financia Ningún partido Político Y que nosotros La lucha Que estamos llevando Es por el bienestar Animal Y por el cuidado Del medio ambiente Y porque mira Porque te voy a decir algo No solo es el cuidado Y bienestar animal En comunidades Nosotros ocupamos El tercer lugar El maltrato Hacia la mujer indígena En la zona sur Y estadísticas Y estadísticas Del propio gobierno Crece el 33% Crece el 16% El alcoholismo En esas comunidades No solo es Ah pues a usted Le gustan los animalitos No Esta ley Contempla Todo su alrededor Porque estamos Hablando también De la explotación Laboral Porque todos Los empresarios Y eso está grabado Tenemos todo esto No pagan seguro social No pagan Ni fondos de retiro ICR ICPT Nada O sea que es Explotación laboral Es maltrato animal Y aparte Evasión fiscal Y evasión fiscal Y entonces Realmente es un problema Muy grave Y nosotros Lo estamos tomando Con esa Con ese cuidado Con ese respeto Con esa misma forma De fundamentar Y no hablar cosas Que disparate Nosotros no estamos En campaña Nosotros no estamos En campaña Nosotros estamos pidiendo Que se cumpla El estado de derecho Como tal Muchas gracias A todos Pues mira nada Agradecerle como siempre A todos ustedes Los medios Que han sido sumamente Generosos Con la difusión Del trabajo Que venimos haciendo Ya hace muchísimos años Agradecerle a la gente Que nos ha mandado Sus mensajes Que las páginas Comparten La información Que nosotros damos Y decirles A todos estos ciudadanos Que están a favor Del derecho Del estado de derecho Primero Y segundo Del bienestar animal Del derecho De los animales A ser protegidos Que tengan la certeza De que nosotros No vamos a bajar la guardia Aquí no hay Moneda de cambio En eso hemos sido Muy muy precisos Aquí lo que se va a hacer Valder es el estado De derecho Los animales Merecen la protección De ser humano Y nosotros Estamos representando A los animales Lo más dignamente posible Sergio Y esperamos Que estas acciones Permen En el ánimo De la gente De que denuncie El maltrato animal De que se sume Esta asociación En esta pelea Que está dando Por los derechos De los animales Por el derecho El respeto El respeto De derecho Y que bueno Pues agradecerles Que nos sigan Leyendo Que nos sigan Compartiendo Y pues nada Muchísimas gracias Gracias Flor Gracias Raíl Por la visita A contar Muchísimas gracias Amigo de Cancún Cháil Contraponto Noticias Nosotros Hasta la próxima entrega Cháil 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 Cháil